¡Suscríbete! Sol, luna o ascendente y quédate con aquella información que resuene para ti y la que no simplemente déjala marchar. Vamos a ver mi querido cáncer que viene para ti. Bien. A nivel general llega un cambio. Veo que vas a tener que enfrentarte a una situación compleja, a una situación donde vas a tener que agudizar tu ingenio. Ser astuto, ser astuta. Porque nos están marcando que vas a tener que enfrentarte cara a cara con un miedo o con una persona que de alguna manera pudiera ejercer algún tipo de poder sobre ti. Nos habla de algún tipo de conflicto, pero que es necesario para que tú puedas liberarte y puedas avanzar hacia el futuro. Puede ser que este conflicto venga en torno a los días de la luna llena. Que es cuando los hombres lobos salen al sol. También te diría cuidado con los romances y los amoríos y las relaciones secretas. Porque a ver si estás con un loquito o con una loquita. Así que cuidadito cáncer, cáncer. Vamos a ver, vamos a sacar unas cartas del tarot para ti. En los cortes nos sale el 7 de bastos. Y aquí te están diciendo que no trates de luchar en contra de la corriente, sino que fluyas con la corriente. Porque veo que de cierta manera te puedes encontrar obstáculos. Puede ser que tu opinión no sea la opinión generalizada. O que haya personas que quieran atacarte verbalmente de alguna manera. Y te están diciendo un poco que cambies la forma en cómo te expresas en el mundo. Sobre todo aquí te están diciendo que tengas cuidado con tus palabras. Porque puede ser que con tus palabras puedas tener un impacto sobre las personas positivo. Si sabes utilizarlas de la manera correcta. También nos están marcando que viene un cambio de destino para ti. Nos están marcando que vas a dejar también atrás ciertos obstáculos. Que podías venir experimentando. Y aquí nos está marcando que llega una bendición para ti. Pero esta bendición te va a llegar a través de esa prueba que vas a tener que enfrentar. Fíjate que te viene una temporada muy buena. Una temporada donde te va a fluir el dinero. Una temporada donde vas a destacar. Donde vas a brillar. Donde vas a recibir llamadas telefónicas. Sobre todo con respecto a trabajos. Veo que puedas estar iniciando algún trabajo nuevo. También puedes estar iniciando una relación con una persona que te resuena muchísimo. Una persona que tenéis un enlace de vidas pasadas. De vidas anteriores. Y es que la vida os va a reunir. Incluso puede ser para las personas que estéis iniciando una relación. Que os tengáis que enfrentar a un karma. Para que esa relación vaya hacia adelante. Porque nos marca que es una relación que va a echar sus frutos. Que va a echar raíces. Pero hay como algún reto. Hay como algún challenge. Y nos están marcando que es un momento de recuperar tu poder. A nivel financiero se ve estabilidad. Se ve que todo va a fluir bien. También me están marcando personas que te visitan. También que tú puedas hacer algún viaje para visitar a tu familia, por ejemplo. O a alguien de la infancia. Nos están marcando que es un momento donde tienes que demostrarte firme. Ante las decisiones que tomes. Porque las decisiones que estás tomando serán puestas a prueba. Y veo que aquí tienes que luchar. Y tienes que tener 100% conciencia. De que estás luchando por algo que merece la pena. Porque nos marca romances. Nos marca asociaciones. Veo que este romance que se va a dar. Sobre todo para las personas que tengáis nuevos romances. O lo hayáis iniciado hace poco. Que son romances de vidas anteriores. De vidas anteriores, perdón. Del pasado que tenéis que resolver en el presente. También nos están marcando que aparece esa persona para que cortéis esos karmas. Y nos marca que es una persona que te va a traer felicidad. Y te va a traer riqueza. También nos marca de mucha riqueza material que va a llegar a ti. Nos puede estar hablando de que en un futuro puedas comprar alguna casa. Si hay deudas que pagar, se resuelven esas deudas. Y nos marca que es un mes de trabajo intenso. Pero donde tu ganancia se va a multiplicar maravillosamente. Veo que tienes que dejar de buscar sin rumbo. Y veo que te tienes que enfocar en aquello que es importante. Porque viene una propuesta romántica. Una propuesta que no te esperas. Una declaración de amor. Para los que estéis en pareja, nos están marcando que vienen cambios. Y que incluso puede venir dificultades en la pareja. Y que se puedan dar infidelidades. Porque se inicia un nuevo romance. Un nuevo romance que viene por destino. Porque en cierta manera no estás con la persona o la pareja indicada. Si tienes una relación formal. Veo que aquí te vas a reunir con la persona que realmente es para ti. Y vas a estar pensando mucho el tema de si estás con la persona adecuada. Si no estás con la persona adecuada. Si deberías cortar. Si no deberías cortar. Nos están marcando que no es el momento de tomar la decisión. Digamos drástica o dramática. Pero sí que es cierto que se van a dar ciertas situaciones. Para que tú puedas ver si realmente te estás enfocando en la persona adecuada o no. De todas formas nos están marcando con esta carta de el sol. Que se va a iluminar tu realidad. Que aunque no veas claramente. Qué es lo que está pasando en tu entorno. O cuáles son tus sentimientos. Porque nos marcan sentimientos que puedan estar enredados. Miedos que puedas tener. Se ve que se va a iluminar. Y vas a descubrir realmente cuál es el deseo de tu corazón. Y es que es un momento de cambios. Y es un momento también para soltar viejas heridas. Para soltar aquellas cosas que realmente no te hacen feliz. Y nos están marcando también que puedas buscar ese viaje hacia el hogar. De manera física o de manera interna. Para ponerte tú en orden. Porque viene mucho revuelo. A nivel emocional y a nivel interno. Sobre todo veo que las emociones van a estar a flor de piel. Y vas a tener que decidir. Hacia dónde proyectas tu vida emocional. Porque vienen cambios muy fuertes. Cambios muy radicales. Y aunque no estés tomando la decisión. Ahora mismo sí que vas a ver la realidad a la que te enfrentas. Aunque más adelante tengas que tomar la decisión. Así que mi querido cáncer. Viene esa bendición. Pero vas a tener que pensar que estar como el ermitaño. Para ver qué decisión tomas. Porque es una decisión que va a marcar el resto de tu vida. Así que cáncer. Déjame un like. Tu comentario. Suscríbete. Y nos vemos muy pronto. Un besazo enorme. ¡Suscríbete!